De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Penúltimo día? No tan penúltimo, pero estamos llegando Ya hemos ido paso a paso después de esta Navidad Que se notó que Jesús está todavía ahí, todavía está feliz Todavía está entretenido, todavía se siente amado Porque de repente después ya va a venir enero, febrero, marzo Y ni nos vamos a acordar de repente No, Jesús nace todos los días en tu vida Todos los días en tu corazón Hagamos el esfuerzo de recibirlo Y que esta Navidad no pase nunca Que tu vida sea una Navidad Como decía, hemos recordado a Nicodemo El Señor decía, tienes que nacer de nuevo O sea, Jesús tiene que nacer todos los días Así como trabajamos, que limpiamos Nuestro exterior y nuestro interior Todos los días tenemos que hacerlo Hermano, hermano querido Y hoy día recordamos, ya 28 El día de los santos inocentes Cuando el odio, cuando la venganza Cuando los celos Cuando la envidia marca tu vida Se llega a esto del 28 de diciembre Veró, desenojado, furioso ¿Por qué? Porque le habían dicho que había nacido un niño Y que ese niño era un rey ¿Cómo iba a haber un rey? ¿Qué era él el rey? ¿Cómo iba a haber alguien Que le fuera a ser igual a él? Y ahí está él ¿Qué es lo que hace? Suprime, pues Y manda a matar a todos los niños Menores de dos años Porque calcula que esa edad tendría Jesús ¿Te das cuenta hasta dónde llega? El odio El orgullo La soberbia La vanidad Hoy día, hermano, hermano querido Tú y yo Hay matanzas a lo mejor así No Criminalmente Como se hizo esa vez Pero por tanta gente orgullosa Soberbia Envidiosa Matan a los demás Destruye las vidas de los demás A ti en la vida ¿Cuántas veces a lo mejor te ha pasado Que te han destruido? Que las envidias en el trabajo O a veces tú Por envidia Por celos Sobre todo a veces Celos entre los hermanos Celos entre los amigos Celos en los trabajos Hermano, hermano querido Ojo Que este día nos haga recordar Que la El celo La envidia El orgullo La soberbia Nos lleva a matar Y nosotros Podemos matar Diariamente A las personas Cuando hablamos mal De ellas Cuando mentimos Cuando las desacreditamos Así que Vamos teniendo Cuidado Que no digamos No, yo no he matado A nadie Físicamente A lo mejor No la has matado No has pescado el cuchillo No has pescado un revolver Y la has cortado la cabeza Pero le has cortado Sí la cabeza Para surgir Le has cortado la cabeza Para ser alguien En la vida Frente a muchas personas Que se dejan llevar Por lo que tú Puedes decir O otras personas Han dicho Así que Tengamos ese cuidado Y pidámosle al Señor Que nos ilumine Con esta palabra En el Salmo 118 Que nos dice Lo siguiente El Señor está conmigo Y no tengo miedo ¿Qué podrán hacerme el hombre? El Señor está conmigo Él es mi auxilio Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los poderosos Palabra de Dios Hermano, hermano, querido Palabra de Dios Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los hombres Nosotros vamos Hoy que hay un vidente Que hay una persona Que hoy Que tiene lo último Y vamos Y a pedir consejo Cuando tenemos Que refugiarnos en el Señor Que nos ama Y nos va a mostrar la verdad A lo mejor Nos va a tirar la orejita Y a lo mejor Nos va a decir Claro, por ahí no Estás mal Entonces lo dejamos a un lado Porque no nos gusta Ese amigo Que el Señor Ha puesto a tu lado Esa persona Que ha puesto a tu lado Que te va corrigiendo Que te va diciendo Eso que está No es mejor Esa forma de actuar No corresponde Ese camino por el que vas No No, no, no Eso siempre me dice Yo me voy con ese otro Que me dice todo Vamos, vamos Pero es por el interés Recuerda hermano Hermano querido Que el amigo Verdadero Es el que te dice Estás bien Pero que también Te sabe decir Estás mal Así que digámosle hoy Señor Ayúdame Y sé Mi verdadero amigo Yo sé que tú eres El único que no falla Ayúdame a mí A yo tampoco fallarte Gracias Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Y María, hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Y María, hoy te pide, haz todo lo que Él te dice.